El primer logro que hemos obtenido es conseguir para General Pico y para La Pampa después de 2005 un campeonato nacional de damas en todas las categorías. Por lo tanto vamos a contar con la presencia de entre 14 y 20 provincias de Argentina visitándonos los días 28, 29 y 30 de mayo. ¿Cómo se dio la posibilidad del campeonato argentino? Por el atrevimiento de una de las personitas que tenemos en la subcomisión que es Marita. Ella lo vio a la información y decía que el campeonato argentino de damas estaba vacante del lugar para poder llevarlo a cabo. Entonces me consultó y me dijo, mamá ¿no te parece que es un buen desafío? Si ya asumimos uno tan grande en el 2020, en plena pandemia, tomémoslo. Y bueno, tomamos ese desafío y acá estamos en pleno trabajo. ¿De dónde la cantidad de equipos se va solamente en cultural argentino? ¿Se van a utilizar otras canchas? No, vamos a utilizar, si son 16 equipos, utilizaremos las 10 canchas que hay en General Pico. Si hay más cantidad, seguramente tendremos que ir por alguno de los pueblos más cercanos, que puede ser Vertis, Trenel, bueno, las canchas están disponibles y la gente se ha ofrecido, así que no habría problema por eso. El tema del protocolo es que lo deportivo va a empezar a funcionar a partir del mes próximo y nosotros tenemos una buena capacidad en lo que son nuestras canchas. Tenemos el nivel alrededor de las canchas y después tenemos tribunas, lo que hace que podamos tener ciertos distanciamientos y todo. Y desde el primer día tenemos el protocolo a full, o sea, todo lo que respecta a bandejas satinizantes, alcohol, todo está ya hecho y armado, así que seguramente no vamos a tener ningún problema con eso. Tenemos que también estar viendo las canchas que iremos a utilizar, si están en esas condiciones. Las chicas se están preparando con un entrenamiento desde noviembre. Los días lunes y miércoles, de 19, 19.30 hasta las 21, 21.30, muchas veces hasta las 22, esos dos días. Jorge trabaja con el dúo, que bueno, estamos viendo también la formación y cómo van ellas evolucionando en su juego. Pero va a jugar a mi izquierda, tenemos a Chela, que es Graciela Rivera. Y después las chicas que me dan, yo les estoy dando la espalda, pero Macarena Pelegrino, la más joven de todas, y viene desde Falucho para acompañarnos en esta locura. Tenemos tres que estarían, digamos, en competencias. Y el resto son principiantes, pero muy avisadas, han progresado muchísimo, les tengo mucha fe. No se olviden que vienen de ciudades sumamente importantes algunas jugadoras, y que juegan a un nivel mundial de aquellos, como Provincia de Buenos Aires, La Metropolitana, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, tienen equipazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!